Vuelve los ocho escalones, pero esta vez del millón. ¿Y me gana un millón de pesos? Es una locura, un millón de pesos todos los días. Escuchame, en los ocho escalones, me atrapan todos los días. ¿Un millón de pesos todos los días? Es increíble. Ocho escalones, un millón de pesos. Ocho escalones, un millón de pesos. Un millón de pesos todos los días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me gano un millón y nos cambia la vida. Un millón de pesos todos los días. No puede ser, ¿qué programa entrega eso? Los ocho escalones del millón. Estreno lunes, 21 horas por el 13.